Hablamos ahora de los municipios de Roalba II. Ellos están solicitando a las autoridades el arreglo de sus calles. Viviana González trasladó a este lugar para conversar con ellos y verificar la situación de sus vías. Tenemos calle. Aquí esto es un desastre. Aquí cuando llueve esto se llena, se inunda y el agua antes se iba rápido. Parece que no tenemos drenaje. Esto es un desastre. Cuando pasa el agua tú tienes que esperar un rato para tú poder salir de tu casa. Y no hemos cansado de ir a obra pública. Yo he ido allá con una comisión y dicen que tenemos los afertos aprobados, pero no se da el caso de que no nos resuelven nada. Tenemos ya, esto es un residencial, supuestamente nos decían que había que esperar 15 años. Ya los 15 años están y no nos resuelven nada. Y cada vez tú compras un vehículo y se te deteriora de una vez, los amortiguadores se dañan todo porque no sé qué pasa, pero no tenemos solución aquí y no nos solucionan nada. ¿De qué manera le ha afectado el mal estado de estas calles? Mi amor, pero mira cómo anda el carro, mira cómo anda una. Imagínate, cuando llueve lo que no tiene un vehículo es con los zapatos en la mano, imagínate. ¿Qué piezas le ha dañado de su vehículo? No, se dañan los bussings y los amortiguadores de los vehículos se destruyen. Y además uno paga sus impuestos en un país donde se le van 3 mil millones a un solo, que no hay un chín de brea, un chín de talbia, caramba, para los que pagamos impuestos. Me gustaría que arreglaran esta calle. ¿De qué manera le afecta el mal estado de la calle? Oh, manita, la calle. Cuando llueve esto por aquí, esto se vuelve un río. Esto se vuelve un río, feísimo, feísimo. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces para que esa agua no se quede acumulada? Arreglar bien esa llagantura ahí, para que el agua se vaya. No hay manera de irse, esto por aquí se funde de agua. Tenemos mucho tiempo en espera de las autoridades. Hemos sido olvidados por los ayuntamientos, por la autoridad pasada, y le pedimos al ayuntamiento, a través del Ministerio de Obras Públicas, que vengan a auxilio de nosotros, también a la CAS, porque tenemos mucho desperdicio de agua, y que vengan a arreglarnos la calle, porque ya este proyecto tiene alrededor de 15 años. Comunitarios en el Roalba II aseguran que tienen más de 12 años, a la espera de que las autoridades vengan y resuelvan esta problemática. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, se trata del mal estado de sus calles. Hay un fuerte Pedregal y Porvareda. Otra de las problemáticas que les afecta a ellos es este cúmulo de agua, que ustedes pueden observar también igual. Ahí ustedes pueden ver el agua verde, el agua residual, que sin duda alguna ha provocado un sinnúmero de enfermedades en este sector. Por lo que ellos hacen un llamado a todas las autoridades competentes, tanto a la CAS como al Ministerio de Obras Públicas, para que se apropien de esta situación. Que vengan a corregir la avería, botaderos de agua, también tenemos muchos atracos, vienen a atracar por eso mismo, estamos abandonados en todo, en todos los sentidos. Tenemos muchas fugas de agua, agua potable, que es vital para muchos. Ahí llevo yo dos botellones para mi madre que vive en otro sector que no tiene agua. Esta corriente de agua que baja desde allá arriba, ¿eso es una fuga o eso es...? Es una rotura, una de las tantas roturas que hay, que la producen realmente gente que, improvisado en eso, comienzan y rompen tubos para hacer conexiones. ¿Ya se ha reportado esto? Sí, 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 en número de ocasiones, incluso la misma CAS ha venido, no podemos negarlo, en algunos momentos, cierra la llave de paso general, corrige alguna fuga, pero vuelve otra vez al poco tiempo, no hay mucho control en eso. ¿No se ha podido determinar qué lo provoca? Sí, sí, la misma gente que viene y hace conexiones improvisadas, diríamos, sin realmente la técnica. Además de eso, a veces quizás abren con mucha presión las llaves de paso general y eso también provoca que haya alguna rotura de tuberías. Pero es básicamente la gente la que comete la anomalía. ¡Gracias!